En el día de hoy se realiza un foro regional convocado con la exhortación a caminar por la paz. Se trata de hacer primero un recuento breve histórico sobre lo que ha ocurrido aquí, cómo nos ha afectado el conflicto armado para entender la necesidad y la urgencia de construir paz, de trabajar en la implementación del acuerdo de paz y poder así llegar al final feliz de una Colombia diferente. Vamos a elegir hoy aquí un comité que apoye las actividades de la misión de monitoreo y verificación. Esa misión de monitoreo y verificación tiene por objeto fundamental velar porque el acuerdo de cese bilateral de fuegos se cumpla a cabalidad. Es muy importante, es la garantía de la no guerra. Esa misión es la garantía de que los fusiles se silenciarán definitivamente y esa es a su vez la condición indispensable para trabajar por la paz. Estamos aquí reunidos voceros de toda la costa caribe colombiana, de los siete departamentos, lamentable que no esté San Andrés y Providencia, pero a ellos no los afectó el conflicto como a nosotros. La ilusión es que ese comité regional de apoyo a la misión quede conformado por representantes de cada uno de los siete departamentos. ¿Qué hará ese comité? Bueno, a su vez ayudar a que la misión de monitoreo y verificación pueda cumplir su función sin dificultades porque su sede está aquí en Valledupar, pero tiene que atender desde Córdoba, Sucre, Bolívar, Atlántico, Magdalena, Guajira y Cesar. Entonces es necesario tener un contacto en cada departamento, de manera que si se presenta algún hecho que preocupe, por ejemplo, en el Atlántico, esta misión aquí en Valledupar tenga a quien contactar directamente y de manera rápida en el Atlántico. Preocupa mucho que después de este proceso en el cual ya la FARC se concentre y llega a fin término, se incrementen los niveles de inseguridad. ¿Qué se está haciendo desde ya para que eso no ocurra? Ya que tenemos, pues, la historia nos registra que cuando se desmovilizó los paramilitares, pues se incrementaron los niveles delictivos, sobre todo en las ciudades. Sí, mira, sorprende el hecho de que las regiones que las FARC han abandonado son ahora motivo de gran preocupación porque están siendo tomadas por grupos armados al margen de la ley que tienen como propósito la minería ilegal, la tala de bosques, la persecución a los líderes sindicales. O sea, se está generando otro conflicto allí muy preocupante. Yo creo, no sé decir qué se está haciendo, pero creo que el gobierno está tomando medidas, puesto que hay ahora una gran fuerza pública armada que no está ocupada en la guerra y que debería entonces ocuparse en el control de estos territorios. Aquí en el Cesar, de hecho, se ha disparado el avijeato. Eso es resultado de este proceso de desmovilización y de alguna manera demuestra que la presencia de la FARC en ciertos territorios garantizaba un nivel mínimo de delincuencia común. En el Cesar hay ahora esa preocupación, también en la Guajira, por el avijeato, pero yo creo que se le está exigiendo al gobierno, tanto regional como nacional, acciones concretas para frenar ese fenómeno y para evitar que se siga expandiendo.